Y seguimos bailando calixto, con mucho cariño para mi gente del Callao, un calicito nuevo, como lo hayan escuchado. Vamos a bailar, y tuve de bailar, delante de Rosario, con la hermosa que no sonaba, y la buena tecnología, con cuatro papi guitarras, este es el son que te estremecía, algunos se imaginaban, y otros se lo creían, y ahora como las balas suenan de noche, suenan de día. Deberé bailar, delante de Rosario, con la hermosa que no sonaba, y a ti te veré bailar, delante de Rosario, con la hermosa que no sonaba, y a ti te veré bailar, delante de Rosario, con la hermosa que no sonaba, y a ti te veré bailar, delante de Rosario, con la hermosa que no sonaba, y a ti te veré bailar, delante de Rosario, con la hermosa que no sonaba, y a ti te veré bailar, delante de Rosario, con la hermosa que no sonaba, y a ti te veré bailar. ya sea en el barrio era pero era no no cargadores no cargador y nos vemos A partir de las 2 de la tarde Y ahora yo me pregunto ¿Quién es el que está de moda? Siempre habla y habla Y sigue bailando aquí con la boca Por eso yo no te culpo Y te lo voy a decir Bienvenidos a Nueva Onda Porque esta vaina sí tiene suerte ¡Go! ¡Suscríbete al canal! ¡Lale, dale, dale! ¡Lale, dale, dale! ¡Lale, dale, dale, dale!